¡Suscríbete al canal! Los desafíos que tú tienes. Si quieres volverte ciclista, debes entender que vas a llevar tu bicicleta todo el día. Entonces, que si en algún momento ya no puedes pedalear, empujarla no es un hecho de vergüenza. ¡Camina! También eso ayuda a tus piernas para que puedas circular más la sangre y luego puedas hacer otros trechos. Y así comenzamos Pika. Hola Pika, soy Natalia Guzmán, soy una chica normal y también soy gamer. Soy gamer para mí es jugar cualquier tipo de juego, en especial los shooters, algo que te pueda dar diversión. Puede ser estresante al principio, puede estresarte mucho mientras estás jugando, pero al final es algo que siempre te va a relajar y siempre es algo que quieres hacer. Shooters es el tipo de juegos en los que básicamente tienes que disparar, tienes distintos tipos de armas y te atras a muchos, muchos, muchos enemigos. Yo he hecho una investigación sobre la violencia en los videojuegos el año pasado, todo el año me he dedicado a investigar sobre todos los videojuegos y los distintos niveles que puedes hacer para empezar a jugar. Y en especial he investigado sobre los más jugados, que son los survival horror, que son juegos de terror, los first person shooters y los juegos de estrategia. Una vez me he soñado que estaba dentro del juego, me he soñado que estaba dentro de Assassin's Creed y que estaba por Venecia saltando en los techos. Muchas personas dicen que estos videojuegos pueden hacerte más violento, pueden hacerte más exaltado, pueden hacer otras cosas, pero eso no es cierto. No te hacen más violento. Incluso el hacer una investigación quitándole a personas gamers los videojuegos por dos semanas, los he hecho más violentos. Es un ambiente bien bonito porque puedes compartir con gente que habla las mismas cosas que vos, le gustan las mismas cosas que vos, juegan juntos. Y a pesar de que nos estamos matando mutuamente en los juegos, es algo que nos une. Hay un juego que a muchas personas les gusta y es este. Es The Walking Dead. Tiene buena historia, tiene buena jugabilidad, pero no me gusta. Estos son cuatro de mis videojuegos favoritos. Call of Duty Modern Warfare 3, el Assassin's Creed 1 y el 2 y el Portal. O sea, ser gamer es básicamente jugar harto y jugar de todo. A todas esas personas que hablan mal de los gamers, fúdanse. No tienen por qué meterse en la vida de los demás, no tienen por qué interesarse en lo que yo estoy haciendo. Lo que nadie está haciendo es un mudo de vida. ¿Crees que es poco lo que hacen los árboles por nosotros y por la naturaleza? Lo que no sabes todavía es que los árboles protegen los suelos de los rayos solares con sus hojas, evitando que se conviertan en desiertos. Aparte, nosotros nos arrimamos a su sombrita. También impiden que la lluvia y el viento se lleven los nutrientes del suelo y además lo alimentan con sus propios nutrientes para que siga dando vida a otras plantas. Además, le dan casita a cientos de animales. Así que, si ves uno, ¡agradécele! ¡Eco Pica! Soy Mila Valentina y hoy vamos a hacer una receta vegetariana muy saludable que es ceviche de mango. Necesitaremos limón, mango, cebolla morada, pimiento, chile, cilantro, sal y pimienta. Estoy exprimiendo limones porque tienen vitamina C y por eso estoy muy fuerte. Normalmente el ceviche es de pescado, pero los vegetarianos usan coliflor y mango porque no comen carne. No les gusta nada que venga de los animales. Mi mamá es vegetariana, aunque yo no soy, pero cuando voy con mi mamá como comida vegetariana y cuando voy con mi papá como otras cosas. De la comida no vegetariana ya quedó y ahora la serviremos. El achachairú es una fruta que se produce en Santa Cruz, Pando y Bení. Tiene un sabor dulce o ligeramente ácido que se adapta a todo tipo de comidas. En su pulpa, así, delgadita. Hay un montón de vitamina C y de fósforo. Si se te antoja un jugo, puedes juntar un kilo de achachairús. Separar de las cáscaras las pulpas y semillas para poner a reposar todo en agua con azúcar. Después vas quitando las semillas de las pulpas. Finalmente pones las cáscaras, las pulpas, azúcar y agua en la licuadora. Luego es cuestión de licuar, colar y a refrescarse. ¡Nica Life! La fundación del Banco Central recibió casi mil ideas creativas. A fines de abril convocaron a una presentación de proyectos que reflexionarán sobre la pandemia y la cuarentena a través de diferentes áreas artísticas. Ahora elegirán las 10 mejores ideas que recibirán 3.200 bolivianos. Durante la cuarentena hubo 3.414 casos de violencia. De todos ellos, 108 fueron violaciones contra niños, niñas y adolescentes. Y 15 fueron feminicidios. La mayoría de los casos ocurrieron en el Departamento de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Los estadios podrían abrirse al público entre octubre y enero. Pero ese regreso tendría muchas restricciones para evitar un rebrote del COVID-19. La idea es seguir las pautas de las ligas europeas. Donde ya se lleva algunas semanas de competencia, pero sin gente en las tribunas. A Pica se le ocurrió hacer clases online. Buscamos y encontramos profesores súper cool para esto. Para que nos hablen de diferentes temas. Es por eso que te invitamos a que te sientes y puedas tomar nota. No todas las aves cantan. Lo que escuchamos a veces son vocalizaciones. Que se diferencian incluso las que se hacen en la mañana, las que se hacen en la tarde. Que es cuando más podemos escuchar a las aves. Esta palomita no vocaliza, sino que es el sonido de las alas, lo que escuchamos. Los colibrís emiten un sonido, pero no es una vocalización, no es un canto como tal. Y hay que recalcar que las aves al cantar lo que están haciendo es comunicarse entre ellas. Y al ser aves urbanas, algo que influye mucho en esta comunicación es el ruido que nosotros mismos emitimos. El sonido de los autos, las bocinas, toda esta contaminación acústica que hay en las ciudades. Entonces, afecta también la capacidad de comunicación que tienen las aves, porque es como si las aisláramos. Y por eso es bueno también identificar qué aves tenemos cerca para saber cómo convivir con ellas. Y finalmente, estoy ya terminando el punteo. ¿Qué hacer cuando encontramos un pichón que se ha caído o un ave que está lastimado? Algo muy importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo con los pichones, es que ellos son reconocidos por sus madres, por su aroma. Entonces, nosotros no podemos tocarlos con nuestras manos libres, porque le estamos transmitiendo otro tipo de aroma. Y las aves madres reaccionan de una manera muy particular, que es que cuando no reconocen a su pichón, simplemente lo abandonan. Entonces, cuando nosotros encontramos un pichón, lo tocamos, estamos contaminando su aroma, por decirlo de algún modo. También lo estamos condenando a que su madre no lo reconozca. Entonces, es algo muy complicado de decir, déjenlo ahí, sí, déjenlo ahí, no lo toquen, porque tal vez puede estar en un sitio muy peligroso, puede haber perros, puede haber gatos. Pero traten de tocarlo lo mínimo posible. Y si, sin ni modo, si lo tienen que tocar, porque es la única manera en la que lo puedan salvar o algo. Otro factor que tienen que tomar en cuenta es la temperatura. Los pichones y las aves en realidad tienen una temperatura muchísimo más alta que la nuestra. Es superior a los 37 grados. Entonces, para nosotros, conservar un pichón o cuidarlo hasta que podamos delegarlo a alguien que sepa más del tema, tenemos que ver la manera de mantenerlo caliente. No como lo haríamos con un perrito o con un gatito cuando nos encontramos uno, sino en un espacio libre, donde sí le dé aire, donde sí pueda respirar, colocarle un foco que simule calor. No de luz blanca, obviamente, sino de luz amarilla. Y llamar automáticamente o rápidamente a alguien que sí pueda ayudarnos con esto. Y finalmente, si nos encontramos un ave herida, a veces no sabemos a quién recurrir. Hay muchos veterinarios que tal vez no saben igual cómo detectar una lesión en un ave, aunque estoy segura que la mayoría sí. Es muchísimo más seguro retener al ave hasta que pueda recuperarse sola y luego soltarla. A veces pensamos que tal vez mimando a este animalito se va a acostumbrar mejor, se va a recuperar mejor, pero en realidad lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener el menor contacto posible y la menor costumbre posible, porque estas aves, si se acostumbran, no van a poder volver a adaptarse a su medio. Sucede con las aves, sucede con los mamíferos. Esto de que nosotros como humanos paternalicemos tanto a los animales hace que pierdan su autonomía como individuos. Entonces, sé que es bien difícil decir, no nos sientas pena, pero en realidad ellos siguen sus propias reglas. Y lo que nosotros podemos hacer para colaborar en esta situación es simplemente no involucrarnos demasiado. Lo mismo con las palomas, lo mismo con las aves urbanas, es muy bonito verlas, pero es mucho más bonito y mucho más útil saber que están ahí en servicio de nuestro ecosistema. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por haberme escuchado. Espero haber contribuido mucho a su conocimiento y haber despertado tal vez la curiosidad de muchos de ustedes y despejar algunas dudas que yo sabía que todos teníamos, porque las tenemos en algún momento. Y decirles que sigan viendo aves. Esto es algo que está creciendo en nuestra ciudad, en nuestro país en general, y que podemos sacarle mucho provecho porque, como les digo, es algo no invasivo. Estamos haciendo algo bueno que nos beneficia a nosotros y que también beneficia a los demás animales. Entonces, eso. Listo. Y así, con ese mensaje tan importante que nos ha dejado la Laura, vamos a irnos a nuestras casas, a tal vez preparar un jardín o un bebedero por el momento para las aves que van a visitarnos. Nos vemos, Laura. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Big clases. Más de 40 millones de adolescentes entre 13 y 15 años consumen tabaco. Según la OMS, más de 8 millones de personas mueren debido a este producto cada año. 7 millones de estas muertes se deben al consumo directo, pero más de un millón a la cercanía al humo ajeno. El primer torneo nacional virtual de Catas fue un éxito. 61 deportistas de todo el país participaron en el evento organizado por la Federación Boliviana de Karate. El Kyokushin Dojo de Cochabamba salió vencedor al cosechar 5 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Hola, Pica. Soy Alberto Espinosa. Soy administrador de empresas, especialista en turismo sostenible y un voluntario con la Red O2. Hoy quiero hablarles del turismo sostenible. Por ejemplo, a veces no respetamos el lugar que estamos visitando. A veces resuciamos o alteramos la paz del lugar, o arrancamos las flores solo porque nos gustan las flores, o a veces usamos cruceros pese a que estos son terriblemente contaminantes para cualquier cuerpo de agua, o vamos a una comunidad y no respetamos la cultura que existe en este lugar. Entonces, a veces priorizamos nuestro disfrute y no tomamos en cuenta el bienestar tanto del lugar como de la gente que nos está recibiendo. Junto a la Red O2 hemos tratado de aplicar este concepto a través de visitas a las áreas protegidas de la ciudad de la paz, no solamente para visibilizarlas, sino para que la gente pueda conocer más de la ecología, pero en el mismo lugar, haciéndolos partícipes de lo que es la ciencia ciudadana y demostrándoles lo biodiversa que es la ciudad de la paz. Y es que como beneficio para este lugar, no hemos pensado que sería solo visibilizar la importancia de estos lugares, sino también aportar en el conocimiento de los mismos a través de la ciencia ciudadana. Además que hemos ayudado a plantar cientos de plantines nativos en estos lugares y hemos colaborado para que se puedan conservar estos hábitats de una manera apropiada. Uff, entonces, en resumen, el turismo sostenible parte también de nosotros como viajeros y es ahora más que nunca cuando nosotros tenemos que repensar los hábitos que estaban mal hasta ahora. Cuando viajemos, ya no podemos buscar solo nuestro beneficio, sino también buscar el beneficio del lugar al que visitamos y también de la gente a la cual estamos visitando. Eso, en resumen, es el turismo sostenible. Hoy vamos a aprender un poco de ortografía. Es bueno saber que vaya es del verbo ir. Haya es del verbo hallar o encontrar. Vaya es una cerca. Haya es del verbo haber. Vaya es una fruta o un fruto. Y haya es un adverbio del lugar. ¿Qué tal, Pica? Mira, te comento que en esta oportunidad estamos en Tumupasa, cuna de la cultura tacana. Soy Mauro Terraza, miembro de la Plataforma de Jóvenes en Acción del Destino, Rurrenavaque, Madidi, Pampas. Vamos a emprender un viaje para realizar una labor de solidaridad y nos espera una gran misión. También estamos con los guardaparques del Madidi para emprender la travesía hacia Toregua. Sí, justamente, Mauro, estamos ahora en travesía allá, como tú decías, atravesando lo que son las montañas de la Currillera Real. Entonces, estamos aquí en el río Berni. Desde las 5 de la mañana estamos acarreando allá lo que son los víveres para las comunidades, para la gente. El héroe eres tú. Es la campaña que ha denominado la Plataforma de Jóvenes en Acción del Destino, Rurrenavaque, Madidi, Pampas para tratar de llegar a todas las comunidades de la región en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Ahora, viendo la entrega de los víveres a los comunarios de Toregua, en el río Beni, estamos viendo ya el fruto de la gran campaña a la cual se han sumado muchas instituciones, como ser el Parque Nacional Madidi, la Subalcaldía de Tumupasa, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a esta noble causa. Hola, Pica. Muy buenas tardes. Le cuento que nos encontramos acá ahorita en la comunidad de San José de Ocho Piamonas en los preparativos para la Oria Común que se había acordado y se hará un compartimiento con toda la comunidad, con la Plataforma de Jóvenes en Acción. Primeramente quiero dar las gracias a los jóvenes que vinieron a hacer la Oria Común acá en San José de Ocho Piamonas. Nosotros no recibimos ninguno apoyo acá, no tenemos ni jabón, no tenemos aceite, así que gracias. ¿Qué tal te parece esta experiencia de ayudar a la gente con nuestra gran campaña que estamos realizando? Muy bueno. La verdad es muy interesante ayudar a todos los que lo necesitan. También queremos agradecer a la Subalcaldía de Tumupasa que nos ha apoyado, al CICTA, a la Organización de Mujeres de la Comunidad de San José y a la Subalcaldía de San José. Queremos invitar a las personas de buen corazón que se unan a nuestra campaña y que nos apoyen para poder llegar a las comunidades que son afectadas por la cuarentena. El héroe eres tú. El héroe eres tú. El héroe eres tú. El verdadero héroe eres tú. Y bueno, nosotros como todos los días siempre recordamos los días importantes y hoy vamos a recordar el Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de Agresión porque PICA está en contra de cualquier tipo de agresión a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres. Es por eso que hoy recordamos este día importante y con esto les mando un abrazo fuerte a todas las personas, a todos los que nos están viendo y me despido. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!